¡Aplausos! 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 ... De maná viene por mares tan profundo Que mi hijo no es algo magado Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprendan lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Ay, San Pedro, San Pedro es páralo Oye San Pedro es páralo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda algo Apárale un camino bien bonito, cuida a mi flaco, él mi chiquitito Censura, quítate la máscara A la la E, quítate la máscara Vení, 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 quítate la máscara Grandolera Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Hechicera Hoy es mi nuevo guaguancón Hoy es mi nuevo guaguancón Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir En mi nuevo guaguancón Los tuyos huevos milajes Organizados en amor Caminando con tu gata Para sembrar el terror Tú me pusiste la trampa Para que en ella cayera Me erica como el pantera Con quitarle de espina De esponjelita en trinina Con tu sabor a melón Agárrate Censura, quítate, quítate la máscara Que llegó la piedra Que llegó la piedra De Venezuela Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Grandolera Si tú, 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 tú. Tú me diste a cobertan Tú me laupo veneno Oye, mira, ya no te creo De ti ya no quiero na-na-na Quítate la máscara A-na-na-e Quítate la máscara Vení, 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 vení Quítate la máscara Bandolera Bandolera ya tú fuiste Bandolera tú serás Y es por eso que te digo Que quítate, quítate, quítate Quítate la máscara Cuentan que en el tiempo aquel Cuando a principios de mundo Había un viejo en el mundo Que le gustaba ver Lo disfrutaron para un baile De ganas, de ganas, de ganas De ganas, de ganas, de ganas Pero el tubo, la apretura De beber paño en un pastel La fiesta estaba muy buena Pero se arruinó el vapor Cuando el viejo se encontró Le di un besito y le daba Le saltaron de la fiesta Para ver si respetaba Pero el viejo le gritaba Dame mi caña completa Dame, dame, dame Mi caña completa Dame mi caña completa Dame mi caña completa Y es el sabor de lo que quiero Dame mi caña completa Dame un caribenzo Dame mi caña completa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame mi caña completa!